Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Nunca te limites a hacer pequeñas cosas. Siempre trata de hacer cosas grandes, porque el cielo es el límite. Es el lugar más alto que debemos procurar llegar. No te limites. Muchas personas se limitan a sí mismas de lo que son capaces de hacer. Tú puedes ir tan lejos como tu mente te lo permita. Recuerda, tú puedes lograr aquello que verdaderamente creas que puedes lograr. Sean bienvenidos todos. El día de hoy probaremos la clase de un arma de fuego. Un subfusil bastante ligero, que cuenta con un daño aceptable. Hablo de la MX-9, pero hasta el día de hoy he notado que ya casi nadie lo está portando. Y me he preguntado por qué. Por eso hice este video, para poder probar la potencia de esa arma. Al caer pude conseguir una MX-9, así que trataré de hacer la mayor cantidad de kills con esta misma arma, para poder ver sus efectos negativos y positivos. Como siempre crack, presta atención y analiza estas situaciones conmigo. Una de las mejores maneras de pelear contra un escopetero es estar en movimiento constante, buscando ángulos de ataque, pero sin quedarse estático por mucho tiempo. Es recomendable hacer disparos de cadera, para no perder tanta movilidad. Y si ves que puedes disparar dándole uso a la mira, pues hazlo. Al parecer muchos vienen por la caja de suministros. Esto se pondrá bueno. Ya tengo mi arma con la configuración. Veamos qué tan buena es. Trataré de acercarme a la cobertura, ya que puedo escuchar disparos de francotiradores en distintos puntos, y no quiero ser una baja más para ellos. Este tipo no piensa bajarse de allí. Intenta infligir daño con su clase operadora. La única manera de hacer que baje de allí, es matándolo. Listo. Recibió todas mis balas. Lo he dejado abatido. Francotiradores posicionados en la montaña. Para poder enfrentarlos, debo acercarme a ellos. Al parecer tendré que actuar solo, ya que mis compañeros han sido neutralizados. Todo está en mi contra. Hasta la misma zona. No sé si salga vivo de aquí. Si muero, llevaré a estos enemigos conmigo. No sé si salga vivo de aquí. Quedan 9 segundos. Es importante saber aprovechar el tiempo para poder reanimar a tus compañeros. Para que regresen a la ayuda rápidamente. Dejarlos esperando dos minutos más cuando se podía lanzar la placa a tiempo. Podría costar la partida. Baja confirmada. La MX-9 tiene muy buen daño. Desde mi punto de vista, aún sigue estando entre los mejores subfusiles. La desventaja es el alcance de daño y la dispersión de sus balas. Pero colocándole accesorios y ventajas que ayudan a disminuir la dispersión de balas, hace el arma mucho más letal. Su cadencia no muy alta lo compensa con su muy buen daño. Ya que con un solo disparo a la cabeza, logras quitar hasta 37 de daño a tu enemigo. Tomando en cuenta que los subfusiles se usan a muy corta distancia, tendrás la posibilidad de matar a tu enemigo con solo 8 balas, si logras acertar en la cabeza. Prueba esta clase, crack. Posiblemente no sea la mejor, pero a mí me ha servido. Puedes probarla a ver qué te parece. The dog attack is up. The dog attack is up. ¡Vamos! Muchas gracias por ver el video, espero que te pueda servir esta configuración, que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego. Gracias por ver el video.